No es un secreto que Natalia se convirtió en una de las participantes más destacadas del desafío 20 años, por lo que demostró con la convivencia y también por su desempeño en los boxes, pues dividía opiniones en cada capítulo. Ahora en una entrevista exclusiva, la bogotana se sinceró sobre las polémicas que protagonizó en la ciudadela y también confesó datos desconocidos de su vida personal y los proyectos que tiene a futuro. La desintegrante del equipo Tino, en el desafío 20 años, dice inicialmente que desea llegar muy lejos con sus emprendimientos, pues se autodenomina como una mujer trabajadora por sus metas y tiene muy claros sus objetivos. Adicionalmente expresa que va a ser verdaderamente feliz cuando esté con su pareja y tenga un hijo. En este momento el entrevistador le pregunta ¿Cuántos bebés deseas tener? Y ella bromea diciendo 10, pero luego dice que 1 o 2, aunque todavía no sabe a qué edad empezaría a vivir la maternidad. Obviamente los comentarios en redes no se hicieron esperar y ahí quién es. Empiezan obviamente a juzgar por su trabajo, por una cosa, por otra, pero lo importante es que Natalia se ve feliz y plena con lo que hace.